El ingeniero Brian Oscar Castillo Cachay, encargado de la Oficina de Defensa Civil de la MPA, refirió sobre el tercer simulacro nacional multipeligro que se realizará este lunes 6 de noviembre. Muy bien, a nivel nacional siempre se realizan los simulacros con el objetivo de buscar la participación de la población y de las mismas autoridades para, digamos, generar cultura de prevención. Esto a través, pues, en este caso de lo que corresponde lluvias intensas para este simulacro nocturno es el colocado de sacos, el conocer las zonas seguras ante inundaciones, ante huaicos y también lo más importante es poder identificar desde ya en casa los puntos críticos que tenemos que subsanar o dar mantenimiento antes de la llegada de estos fenómenos. Refirió que hay un pronóstico preocupante por las lluvias venideras en relación a la provincia y Parascope, que tiene zonas montañosas, cerros, quebradas y que no solo va a ser afectado por inundaciones locales, sino también por huaicos y otros tipos de flujos. Por ello, vienen realizando reuniones con las autoridades para coordinar medidas de prevención y alcanzar a la población lo necesario y puedan prepararse para la magnitud que traerá el niño global. Bueno, hay un pronóstico preocupante en relación a la provincia. Nosotros somos el distrito que tiene aquí zonas montañosas, tiene acá cerros, quebradas y no solamente va a ser afectado por inundaciones, digamos, locales, sino también por huaicos u otro tipo de flujos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo ya las reuniones con las diferentes autoridades también para tomar medidas de prevención y alcanzarles a la población también lo necesario para que con anticipación puedan prepararse antes.